La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan Esteban Álvarez Gómez como presunto responsable de feminicidio agravado y hurto calificado. Los hechos investigados se iniciaron el 7 de febrero de este año, cuando fue vista con vida por última vez una estilista de 37 años de edad. El cadáver de la mujer fue hallado con signos de violencia cinco días después en las aguas del río Medellín, a la altura del municipio de Barbosa, Antioquia. Según el dictamen forense, la víctima falleció por estrangulamiento y presentaba además lesiones producidas por objeto contundente. Durante una diligencia de allanamiento y registro realizado por la policía judicial a la casa del procesado y mediante la utilización de luces forenses, los investigadores recuperaron manchas de sangre que luego de ser cotejadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se determinó que correspondía al ADN de la víctima. En el inmueble también fue recuperado un celular de propiedad de la mujer reportada inicialmente como desaparecida. El investigado, quien tenía antecedentes por el delito de constreñimiento ilegal, fue capturado este lunes 28 de febrero por la Policía Nacional y no se allanó a los cargos imputados por un fiscal del grupo de alertas tempranas de la URI.